Las veces que el reloj se te atraganta Las cosas que te asustan solo a ti El rastro de dolor que nos delata Los sueños que no Nos dejan dormir Hay fuegos que jamás serán noticia Hay nudos que se aflojan porque sí Hay vida más allá de aquella vida Y enemigos que están Brindando por ti Lo has entendido mucho antes que yo Lo sabes desde el principio ¿Será que no era igual para los dos? ¿Será que lo llamábamos distinto? Las cuestas que bajaste a trompicones Las ruinas de mi torre de Babel Los túneles del tiempo Las canciones que te atrapan igual Tantos años después Lo has entendido mucho antes que yo Lo sabes desde el principio ¿Será que no era igual para los dos? ¿Será que lo llamábamos distinto? Con el pañuelo con el pañuelo con el pañuelo con el pañuelo en los ojos Se vive mejor Te juro que es más sencillo ¿Será que no era igual para los dos? ¿Será que lo llamábamos distinto? Cerramos los paréntesis Bajemos a la plaza Pidamos lo de siempre Perdamos la hermancha 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 Gracias por ver el video